Y ahí está tu corrido primo, de parte del compa Lupillo Y también enviamos el saludo para José Alfredo Cruz de Villahermosa, Tabasco Con suerte pa' que es dinero, dice un refrán conocido Con gusto cantarle quiero, los versos a un buen amigo Pa' que lo escuche con vida, tomando un trago de vino Ese ranchito del casco, rodeado de capolines Creció entre la gente pobre, nació en cuna muy humilde Ahí formó a su familia, el señor Pablo Martínez Pablo empezó a trabajar, de chofer y de ayudante Y con la ayuda de Dios, pudo salir adelante Tiene su propio negocio, ahora es un gran comerciante También saludando al buen amigo Artemio López de Comitán Chiapas Y a los hermanos Vega, de Aguililla, Michoacán Y por pa' delante, compas No es un narcotraficante, no se confundan señores Es un hombre de trabajo, por diferentes regiones Vende reatas y monturas, escuelas y amortibones Le gusta escuchar del trío, sus canciones favoritas Cuando se encuentra de fiesta, le da por tomar tequila Acompañado de amigos, él disfruta de la vida Pablo ya se va a su viaje, pues pronto quiere volver En su lobo color vino, él va con su hijo Israel Porque su brazo derecho, siempre lo lleva con él Gracias por ver el video